Jugaron en Europa y hoy juegan en el ascenso argentino. Lucas Lich. Lucas Lich es un futbolista de 42 años que actualmente juega en Villa San Carlos de la primera vez metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino. El Bochi jugó en Europa desde julio del 2006 hasta fin del 2009. Sí, estuvo dos años y medio en el viejo continente. El ex capitán de gimnasia jugó ese tiempo con la camiseta del Getafe de España, club con el cual disputó 85 partidos, y marcó un tanto. ¿Qué otro jugador conocés que haya jugado en Europa y hoy se encuentra en el ascenso argentino?